Comenzamos este martes en Georgia, donde Inmigración llevó a cabo un operativo en un complejo de apartamentos en la zona metropolitana de Atlanta. Los agentes federales llegaron a una vivienda donde había dos familias hispanas que se negaron a abrir la puerta pese a las exigencias. Después de casi una hora, los agentes de ICE llamaron a la policía. José Mata, la persona que buscaban, dijo estar dispuesto a entregarse a cambio de que no arrestaran a ninguno de sus familiares. Mata finalmente se entregó a las autoridades. Fíjate, Javi, que Georgia es el séptimo estado del país que alberga más personas indocumentadas, aproximadamente medio millón. Bueno, y hay otra historia que es bastante similar y tiene muchísimo que ver, la de Isaac Enamorado, que es un joven hispano de Georgia que conducía a su trabajo, pero fue detenido por lo que según él, en principio creía eran policías, pero eran agentes de ICE actuando como la policía, ¿no? Bueno, Isaac grabó en su teléfono celular el momento en que le piden su licencia de conducir y también el seguro de su carro. Aquí lo tenemos a él vía Skype y más adelante estaremos hablando con él porque me gustaría primero escuchar parte de esa grabación. Gracias por estar con nosotros a través de esta grabación. Bueno, yo pienso que hicieron la parada, la parada, porque vieron dos hispanos en el vehículo y pues se imaginaron que éramos ilegales y pues dijeron, no, pues aquí lo vamos a parar, le vamos a preguntar unas preguntas y si son ilegales pues lo vamos a llevar. Pura discriminación, pues. ¿Cómo se te ocurre, Isaac, sacar tu teléfono en ese momento de tensión? Las autoridades te piden que te bajes del vehículo y aparte de eso continúas grabando. ¿No tenías miedo que te dijeran algo por eso? No, no tengo miedo porque yo sé que es 100% legal grabar la policía, agentes federales y todo eso, yo sé que no es contra la ley, entonces yo sé mis derechos y todo eso y sí estaba un poco con miedo de que me habían arrestado por manejar con licencia vencida, pero aparte de eso no tenía tanto miedo porque yo conozco mis derechos y todo eso y yo sé que yo lo puedo grabar y no hay problema. Isaac, bueno, tú andabas sin licencia en el momento que te detienen, ¿no? Disculpe, ¿cómo dice? ¿Tú andabas sin licencia en el momento que te detienen, que te paran? Sí, la licencia mía ahorita está vencida, pero como yo les digo, ellos no tenían, es imposible para que ellos supieran que yo andaba en licencia vencida. Y yo entiendo que estoy en el mal de andar manejando así, pero como les digo, es imposible que ellos supieran que yo tuviera licencia vencida. Y aparte el carro que andaba manejando es el carro de mi patrón, entonces no está el nombre mío ni nada de eso, entonces es imposible que me registren o cosas así, por ese estilo. Isaac, después las autoridades no te arrestaron porque decides subir este video a tus redes sociales. Sí, llegó el oficial local de Cal County Police Department, él me revisó, como yo no le di ID, ni le di mi información a los agentes de inmigración, él llegó para buscarme en el sistema y salí limpio, no tengo delitos, no tengo delitos pendientes, no tengo warrants, y simplemente me dijo de que me fuera y de que no me iba a dar ticket y que no anduviera manejando sin licencia vencida. Isaac, enamorado, conversando con nosotros acerca de su experiencia con ICE, cuando fue y se atrevió a grabar toda esta confrontación. Isaac, muchísimas gracias por aceptar esta conversación, buenas tardes. Muchas gracias. Y bueno, le pedimos la reacción justamente a la oficina de Aduanas e Inmigración, ICE, en cuanto a este caso dijeron lo siguiente, como este individuo no fue arrestado, reglas de privacidad de la agencia me impiden dar la información sobre su estatus migratorio, también sería prudente no aceptar como los hechos, las declaraciones hechas en este video sin investigarlas, pues algunas no son exactas.